y a liberar 1,300 o 1,400 químicos que reconstruyen y restauran el cuerpo. Ustedes pueden lograr eso. Alargarán sus telómeros. Cuando hablo con los científicos, les digo, tengo una idea extraña. Estamos viendo a gente que se cura en un instante de Parkinson. No podían limpiarse la nariz, ni tragar, ni masticar, ni ponerse de pie. Y de pronto pueden hacer todo eso. No es una cuestión newtoniana de materia cambiando materia. Ahora es lo contrario. Esto es energía cambiando materia. Ocurre en muy poco tiempo, de inmediato. Debe ser por la energía. No es porque no creamos en Newton. Es decir, los telómeros son como las uñas y el cabello. Tardan mucho tiempo en crecer. Nuestros estudios muestran que solo en 60 días se ve un cambio en ellos. Dije, esto tiene seguro que ver con el cuantum, la energía cambiando la materia. Una posible teoría es que si una persona tiene un incidente, sus telómeros quizás respondan a un cambio. Hubo una pausa. Y luego el científico me dijo, si alguien logra probarlo, seguro que quedaría impresionado. Le dije, bien, estoy haciendo un estudio. Así que hicimos mediciones. Cuatro días luego del evento, tomamos las muestras. Y una de las 32 personas que estudiamos presentaba telómeros más largos en menos de cuatro días. Este fin de semana, ustedes pueden cambiar sus vidas de verdad. ¿Tienen interés? Volvamos al punto de estar definido por una visión del futuro. Si se despiertan cada mañana y no están definidos por una visión del futuro, una vez que abran los ojos y comiencen a percibir la realidad como siempre, continuarán viendo a la misma gente de siempre, yendo a los mismos lugares de siempre, exactamente a la misma hora. Su entorno controlará cada pensamiento, sentimiento, sensación, porque siempre verás al mismo compañero de trabajo. Irás a tu lugar de empleo por la misma vía. Tendrás el teléfono en la mano de la misma manera. Llamarás a la misma gente de siempre y harás siempre las mismas cosas, sin disponer de nuevos circuitos que reflejen una nueva visión en sus cerebros. Su entorno es quien controla cada pensamiento y cada sentimiento, y de hecho, crea el mundo externo. Siempre piensan en las cosas de la vida o las sienten de la misma manera. Si creen que sus pensamientos crean algo desconocido, tienen que dejar de pensar en lo mismo, ¿sí o no? Entonces, la mayoría de las personas que no se definen por una visión de su futuro, tienen un circuito y emociones de su pasado. Su entorno les recuerda su pasado cada día. ¿Están de acuerdo? ¿No sería mejor pensar en el futuro en vez de acordarse del pasado? Es más fácil ignorar el futuro que tenerlo presente. ¿No les parece? Si mantienen esa visión encendida, conectada y siempre piensan en ella, entonces el cerebro creerá que eso ya ocurrió. Mientras más se desplacen en ese río de cambio, partiendo de quienes son, rumbo hacia quienes quieren ser, entonces dejan de tomar las mismas opciones. Es desagradable porque están en lo desconocido, la ausencia de todo lo conocido. Ese es precisamente el mejor lugar para empezar a crear. La próxima pregunta sería, ¿qué pensamientos quiero encender y conectar? ¿Qué comportamientos quiero mostrar en un día para toda la vida? El acto de cerrar los ojos y repetir quienes quieren ser en ese día inicia la instalación del hardware neurológico y le hace creer al cerebro que ya tuvieron esa experiencia. Ya no es un registro del pasado. Ya habrán preparado al cerebro para el futuro. Y ahora ya tienen los circuitos para comportarse de esa manera. Los estudios muestran que uno puede hacer eso. ¿Ustedes lo creen también? Sin embargo, hay una dificultad. Si te atreves a vivir un futuro nuevo, pero sigues sufriendo, y eso es parte de tu pasado, pero quieres ser feliz, no puedes. Aunque no quieras, tendrás que dejar eso, ¿sí o no? Y debes preguntarte, ¿cómo me sentiría si la riqueza llegara? Quizás voy a sentir que la merezco. ¿Será mejor que le enseñe a mi cuerpo cómo se siente eso? ¿Sí o no? Oh, bueno. Si tuve un pasado difícil y no siento gratitud por nada, entonces tengo que enseñarle a mi cuerpo a sentir gratitud por la vida. Bien, ¿y cómo lo hago? Tengo que tener una gran imaginación. Así comenzarán a soñar con cosas en el futuro. Eso los hará sentir agradecidos, ¿sí o no? Así podrán condicionar el cuerpo y hacerle creer que ya lo han vivido. ¿Se entiende eso? Bueno, tiene sentido que para poder comenzar a sanar, hay que sentir la unidad antes de que ocurra. Porque si están esperando que llegue el diagnóstico que diga que ya están curados, estarán esperando por algo de afuera que venga a cambiar cómo se sienten por dentro, así se separan de la experiencia, ¿sí o no? Pero si comienzan diciendo, bueno, le voy a enseñar a mi cuerpo cómo se siente cuando uno se cura, entonces tienen que recosijarse cada día. Así condicionan el cuerpo para que experimente esa emoción y termine creyendo que se están curando. ¿Se entiende? Ya hay gente que lo ha hecho. Cada día se familiarizan con nuevos pensamientos, se familiarizan con nuevos comportamientos, se familiarizan con nuevos químicos y nuevas emociones y desarrollan una nueva personalidad. Esas raras y locas sincronías ocurren en sus adentros. ya no son la misma energía, ya no son la misma persona y en muchos casos, su condición de salud se desvanece. Uno les pregunta, ¿a dónde se fue? Y te dicen, se quedó con la vieja persona, ahora soy alguien nuevo, ya no soy esa persona, mi vida ha cambiado. Y lo único que hicieron fue cruzar el río del cambio. ¿Están conmigo ahora? Entonces, ahora piensen en esto. Cambiar significa estar por encima del cuerpo, estar por encima del cuerpo que vive emocionalmente en el pasado o que solo tiene hábitos. Recuerden, el cuerpo se vuelve la mente y el hábito del futuro en un programa. ¿Sí o no? Recuerden que deberán estar por encima de todas las condiciones en el entorno. No pueden estar cerca de alguien que reafirme tu acondicionamiento a esa emoción. ¿Entienden lo que digo? Recuerden que si algo en el entorno comienza a cambiar cómo se sienten o piensan, deben pensar que vuelven al programa inconsciente y que serán una víctima en sus vidas. Porque si les pregunto por qué tanta desdicha, me dirán, ¿por qué esta persona a condición controla mis emociones y pensamientos? Estoy de vuelta al programa. ¿Sí o no? Pero si lo advierten, eso será otra victoria. ¿Sí o no? Si el entorno es tan fuerte como para condicionarnos y alarnos hacia el cuerpo, que ha sido condicionado emocionalmente a la mente, y eso es el 95% de lo que somos, y la mayoría de las personas viven en el pasado familiar o en el futuro predecible y nunca en el momento presente, entonces estarán de acuerdo conmigo que en vez de despertarse cada día para recordar sus problemas y las emociones asociadas con ellos, en vez de tomar el teléfono inteligente y que, por cierto, el 96% de las personas que tienen uno es lo primero que toman al despertarse y se conectan al WhatsApp, al Facebook, y luego se toman una foto de los pies o del gato sobre ellos para publicarla en Facebook. Luego se van a Instagram, publican una cara graciosa y escriben algo. Luego revisan su LinkedIn y luego ven un correo y luego ven el otro, luego ven las noticias. Ahora están conectados a todo en sus vidas. Si no siguen la misma rutina todos los días, sino que paran y dicen, bueno, voy a hacer esto. Me desconectaré de mi entorno y me voy a retirar de toda esta estimulación. Mi entorno no me va a definir. Me pondré una venda, cerraré los ojos y ahora me llegará menos información de afuera. ¿Sí o no? Lo que está afuera ya no nos define. Y si se ponen auriculares y escuchan la música que los relaja, de pronto le prestarán menos atención a los ruidos de la máquina de café, del televisor o de lo que sea, del teléfono o de lo que ocupe espacio. Recibirán menos información sensorial de afuera, ¿sí? y le dicen a su cuerpo, escúchame, quédate aquí, justo aquí, quédate aquí, quédate aquí, pórtate bien, quédate aquí para alimentarte. Ya podrás ver el WhatsApp y hacer todas las llamadas que quieras. Podrás ir al baño y todo lo que quieras y acostarte. Pero ahora yo soy la mente. De igual manera querrá levantarse porque así está programado, pero ustedes lograrán que se relaje. Será una victoria. Luego querrá ir y, oh, veamos, son las 8 de la mañana, es la hora del tráfico y cuando me molesto, ¿será que se retrasó? Porque no le doy ningún motivo para que se enoje. Le enviaré todas esas imágenes que hacen que se enoje mucho. Ese es el cuerpo animando, enojo, enojo, enojo. Estás retrasado. Se dan cuenta de esto y lo vuelven a relajar y lo mantienen en el momento presente. Esa será otra victoria, ¿sí o no? Y ahora, el cuerpo se preguntará qué está pasando y les hará sentir que se está muriendo. Esta meditación me mata, no puedo respirar, me voy a morir, auxilio. Y ustedes dirán, ven, quédate aquí, harán que se mantenga aquí y ahora. Se le acabarán los trucos, ¿sí o no? Y se rendirá. Lo vencerán y lo aceptará. Esa liberación de energía es la libertad. Es alegría. Dirán, no sé por qué, pero estoy feliz. No sé por qué, pero me siento tan bien. Es porque se vencieron a ustedes mismos, ¿no lo creen? Hay gente que me pregunta, ¿por qué lo primero que haces en las mañanas es meditar? Y respondo, porque si me puedo vencer al principio del día, puedo vencer al que sea. El resto del día es más fácil, ¿o no lo creen? Por supuesto que vences una parte de ti y podrás ver en otra persona aspectos que solías tener pero que ya no tienes. Es gracioso, porque antes me ocurría mucho, es que ya no eres esa persona, ¿cierto que sí? Ya no valdrá la pena, ¿sí o no? Tenemos evidencia, evidencia científica según la cual uno puede crear patrones de ondas cerebrales coherentes. Tenemos evidencia de que puedes hacer temblar tu casa. La agitación que ocurre en el cerebro no es producida por las hormonas del estrés, como el miedo, la ansiedad, el dolor, el sufrimiento, la agresión o la rabia. Esta agitación es una bendición. Es como el éxtasis. Esta agitación produce un estado de alegría trascendental. Y nuestros estudios muestran qué área del cerebro se activa cada vez que esto ocurre. Es la glándula pineal, una especie de receptor de ondas de radio en la parte trasera del cerebro. El área de Brodman 30 es lo que la ciencia llama un trauma positivo. Ustedes saben, un trauma. Uno sufre un trauma y algo cambia dentro de uno. Uno se siente alterado por dentro y le presta atención a la causa. El cerebro congela la realidad, toma una foto y eso es lo que se conoce como memoria a largo plazo. ¿Me explico? Esta agitación se produce con tal intensidad que la gente presta atención a imágenes muy nítidas en un momento lúcido. Están teniendo una experiencia interior tan grande que no puede ser mentira. La agitación por estar bendecido o por regocijo es más grande que el sufrimiento o el evento pasado. ¿Me están siguiendo? Esta experiencia enriquece el cerebro y tenemos estudios que muestran cómo cambia el circuito cerebral de la gente. Tienen un cerebro nuevo que emite una señal muy fuerte al cuerpo, pero esa señal no es química. La señal es eléctrica, es electromagnética, es emocionante, es una orden en el cuerpo, es el cuerpo alineándose al orden y la frecuencia. La gente obtiene una actualización biológica. Así lo muestran nuestros estudios. Antes estaba y ahora no. ¿A dónde se fue? No lo sé. Dímelo tú. La gente que tiene esta experiencia es más amorosa y más amable. Está más presente y es más libre. No les importa lo que otros piensen. Se sienten bendecidos todos los días. ¿No es así? Están en un cuerpo, en un tiempo y vida nuevo. Eso podrían vivirlo ustedes. Entonces tenemos esta evidencia de que pueden crear su coherencia cardíaca perfecta. De hecho, nuestros estudios muestran que incluso cuando no están practicando la coherencia cardíaca, el corazón puede abrirse espontáneamente y estallar de amor. Nuestros estudios muestran que puede ocurrir en cualquier momento, incluso fuera de la meditación. Imaginen que en vez de tener un ataque de pánico, les da un ataque de amor. Imaginen eso. Imaginen. A veces la gente tiene que parar un momento porque es tan grande que tienen que parar y rendirse ante ello. Eso podría pasarle a ustedes. Tenemos estudios increíbles que muestran que la gente puede cambiar su biología en muy poco tiempo. Tenemos evidencia, testimonios de que cuando la gente camina en ese estado o en un evento durante un fin de semana y dicen que tienen cáncer terminal o que tuvieron un accidente serio y que escucharon que esto había funcionado en otros casos, pero no en el suyo. Y luego dicen que nunca pensaron que eso funcionaría, quizás en otros casos. Pero ahora han decidido curarse y cuentan estas historias en frente de la audiencia. O la historia de una mujer que tuvo un ataque cerebral y quedó ciega. Luego de una meditación recuperó la visión. Tenemos escaneos cerebrales de antes y después. Total recuperación. No ocurre con pacientes con ataques cerebrales. Lo pierden en dos semanas. Las células nerviosas se regeneran en dos semanas. Había perdido un cuarto de visión en cada ojo. No podía conducir. No podía escribir a máquina. No podía trabajar. Su vida cambió. Es enfermera. Los médicos le dijeron que tenía que aprender a vivir así. Y uno le dijo, anda a ver a dispensa. Y ella dijo, ¿por qué no? Y vino. Y lo hizo. Le ocurrió en medio de una meditación caminando. Se curó por completo. Imaginen eso. Le pregunté por qué había venido. Me dijo que quería crear una ONG que solo quería aprender cómo vivir con su condición. Pensó que podría curarse porque estaba muy empoderada. Se acostó después de meditar y escuchó ruidos raros en su cabeza. ¿Conocidos? ¿Desconocidos? Pudo haber pensado en algo. Se podía rendir. Se rindió ante eso y empezó a sentir mucho calor en la cabeza. Era la energía. Abrió los ojos y las luces se encendieron de nuevo. Eso es un milagro ocurrido en un instante. Gente con 50 tumores cerebrales. 50 tumores cerebrales. Se suponía que fallecerían en la noche muchas, muchas veces. Convulsiones. Con todo esto no hay excusas. No pueden decirme es que estoy muy viejo. Tenemos personas mayores que saben cómo pasar a tener ondas gamma. Saben cómo hacerlo. No pueden decir que están muy enfermos para hacerlo. Ha habido gente muy enferma con 50 tumores cerebrales. La pregunta es ¿creen que hubo días en los que no quería meditar? Hola. ¿Saben qué? Igual meditó. No tenía otra opción. Venció al cuerpo durante un día. Y en otros tenía miedo porque los médicos le decían que no sobreviviría. y se pudo haber rendido ante el miedo y no meditar. Pero meditó para dejarse vencer por el amor y la confianza cada vez más. Abrió su corazón poco a poco y venció el temor cada vez. Venció la duda porque su familia estaba preocupada porque moriría. No pasó un día sin meditar. Hubo días en los que pudo haber dicho no tengo tiempo, tengo mucho por hacer, debo ir para allá o para acá, pero no pasó un día sin meditar. sacó el tiempo y siguió venciendo y venciendo progresivamente y se transformó en alguien nuevo. Así se mantuvo. Solo le queda un pequeño tumor, uno benigno. Los otros 49 desaparecieron. ¿A dónde fueron? es un hombre más humilde y amable. Es sencillo. La gente en la audiencia que tiene cáncer lo ve y piensa, si lo logro, yo también. Ahora alguien más está creyendo en correr una milla en cuatro minutos. No parecen estrellas de cine ni están libres de gluten. Algunos de ellos toman vino y whisky y no importa porque está enfrente del público contando la verdad. En el mismo evento, un psiquiatra con Parkinson, lo mismo, un señor mayor, lo muy delgado, uno pasa a su lado y no piensa que tiene Parkinson ni que es psiquiatra. Alzó las manos sin temblor ni dolor de espalda. En un instante. Ahora están seguros. Cuatro personas con el fenómeno de Renault. Quien lo tiene sufre una reducción del suministro de sangre a las extremidades. Tienen dolor en el cuello y mala circulación. Es una respuesta inmune al más mínimo cambio de temperatura. Es muy doloroso. Cuatro personas en Brighton a mediados de noviembre. Muy frío afuera. Y siquiera tenían que usar guantes, se curaron del fenómeno. Una señora dijo que sufría de artritis desde la mitad de su vida. Comenzó a practicar y entendió viendo a los demás que ella podía lograr lo mismo. Tiene unos 70 años. Expandió su corazón. Vaya, ¿no merece la pena? Ella es un ejemplo, un ejemplo de la verdad de este trabajo. Ya tenemos las evidencias. podría continuar evidencia, testimonio, evidencia con metodología científica. Y una evidencia es lo más creíble. Lo más creíble. Este es un momento en la historia en el que no solo basta saber, sino que es importante saber cómo hacer. Es la hora de ser el creador, definido por una visión del futuro cada día. Cuando comienzan a ocurrir esas sincronicidades, cuando ocurren esas serendipias, esas coincidencias, es cuando comienza a desarrollarse la vida de verdad. Presten atención a lo que hemos hecho y crean que son los creadores de sus vidas y dejen de ser víctimas. ¿Me explico? ¿Sí o no? Recuerden, mientras más fuerte la emoción que experimente creada por un problema en sus vidas, más le prestan atención. Donde centran su atención es donde centran su energía. Mucha gente le da fuerza vital, su energía creativa, a problemas o personas, pero podrían estar usando esa energía para crear su futuro. ¿Me explico? Me darán la razón. Si el cuerpo está molestando por algún problema en sus vidas, tienen que sobreponerse a esa emoción tarde o temprano y dejar de prestarle atención a ese problema. ¿Sí o no? No le den más poder a esa persona o a ese problema. Mantén tu energía. Usen esa energía para que puedan cambiar ese problema. Les quiero mostrar una manera sencilla de cambiar un problema en sus vidas. ¿Se animan? Para eso, tienen que ir al lugar donde existen todas las posibilidades, al espacio cuántico. No pueden venir con sus cuerpos, ni con sus amigos, ni con el dolor, ni con sus opiniones, no pueden venir con el pasado, ni con su profesión, no pueden venir con su cara, dejen todo atrás, ni siquiera pueden venir con su teléfono, no es la señal que necesitamos. Deben dejar todo eso atrás. Deben ir ahí con toda su conciencia. Una vez que hayan entendido la diferencia entre espacio-tiempo y tiempo-espacio, cuando lo hayan entendido, nos alejaremos del problema y de todo lo que nos impida cambiar. Han contratado asesinos a sueldo, han llamado a la mafia, han contratado abogados, tienen amigos de amigos de amigos, nada ha cambiado. Han rezado, suplicado, pero nada ha cambiado. Pero en el espacio cuántico hay potencial donde todo se resuelve, sí o no. Quiero mostrarles cómo moverse de una dimensión a la otra para que comiencen a cambiar esa condición en sus vidas y puedan crear una puerta de salida. ¿Qué les parece? Ha funcionado para mí varias veces, por eso puedo decir que funciona y la gente lo confirma. Este fin de semana tenemos trabajo que hacer y les pediré que hagan lo mejor que puedan. Ahora lo que quiero hacer en vista que nos queda poco tiempo es abrir un foco con ustedes. Vamos a hacer una meditación corta y simple, no muy larga, pero abriré sus conciencias hasta el espacio exterior. ¿Se animan? Quiero que amplíen su foco y que cierren los ojos. Escúchenme, aún no lo hagan. Ya daré las instrucciones. Ahora, el espacio cuántico, como repetiremos durante todo el fin de semana, es un campo invisible de energía e información que existe más allá del espacio tiempo continuo. Hola. Escuchen. Hola. En el quantum no hay gente ni cuerpos, no hay cosas, no hay objetos, ni lugares, ni siquiera tiempo. Si eliminan todos los cuerpos, las personas, los objetos, las cosas, los lugares, si eliminan la tierra, las lunas, si eliminan todos los planetas, las galaxias, si eliminan las estrellas, si eliminan todo lo material del universo, ¿qué queda? Díganlo, nada, solo oscuridad eterna, ¿cierto? Pero no porque algo no se vea, no significa que no existe. Uno usa la visión en esta realidad tridimensional, ¿me explico? Ese espacio cuántico llamado vacío es oscuridad eterna y siempre existe. Pero si no le prestan atención ni están conscientes de ella, para ustedes es como si no existiera, ¿cierto? Es como la nariz propia, no existe. Como no la ven, no existe. Pero cuando se hacen conscientes de su existencia, entonces sí, el espacio cuántico es lo mismo, existe. Pero si uno no le presta atención, deja de existir para uno. Donde concentras tu atención es donde se concentra la energía. ¿Por qué no lo intentamos ahora? ¿Qué piensan? Bueno, entonces comencemos. Voy a guiarlos en una meditación muy corta. Solo deben seguir mis instrucciones. Díganme qué les parece. Lo peor que puede pasar es que obtengan coherencia cerebral. Bien, hagámoslo. Asegúrense de que sus celulares estén apagados. Pueden quitarse los lentes, no hay nada que ver. Quítense los relojes, el tiempo no importa. Vamos a divertirnos un poco, a relajarnos y pasarlo bien. Que bajen las luces. siéntate. Cierra los ojos. respira. Respira. Y relaja tu cuerpo. y relájalo. Y relájalo. Y relájalo. y relájalo. Más. Y hazte consciente. Y hazte consciente. del espacio infinito. infinito. espacio. 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 Muy por encima. De ti. ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan lejos? Puede llegar tu conciencia hasta el espacio infinito ¿Qué tan profunda? ¿Qué tan profunda? ¿Es esa oscuridad? ¿Qué tan profunda? Siéntela Mantente consciente de ella de la oscuridad Quédate ahí Hazte consciente Hay espacio infinito A ambos lados de ti Siéntelo Siéntelo Mantente conectado Mantente conectado a él Hazte Más consciente de él Mientras Mientras sientes La profundidad infinita Más allá La profundidad De ti La oscuridad Hazte consciente Siente Siente Detrás 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 De ti Siéntelo 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 Mantente Consciente De él La oscuridad La oscuridad La oscuridad Está a tu alrededor Siéntelo Siéntela Siéntelo 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 Siéntela Siéntela Más Menos a ti y vuélvete esa oscuridad y relájate en la nada más disuélvete en un mar de oscuridad infinita y transformate más en ella y deja tu yo está a tu alrededor siéntela con tu corazón siéntela con tu corazón encuéntrala siéntela desde el corazón la oscuridad siéntela con tu corazón sintonízate con la oscuridad con tu corazón siéntela experiméntela experiméntala percibela con tu corazón la oscuridad la oscuridad siéntela 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 con tu corazón en tu corazón en tu corazón hazte más consciente de ella de tu corazón de tu corazón de tu corazón siéntela siéntela percibela relájate relájate con ella con tu corazón en la oscuridad está a tu alrededor sintonízate con la oscuridad con tu corazón siente siente tu conexión siente tu conexión con ella desde tu corazón siéntela percibela con tu corazón y recuerda esta sensación en tu corazón está a tu alrededor siente tu conexión siente tu conexión con ella con todo tu corazón recibe la con tu corazón recibe con tu corazón siente tu conexión 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 Es vida en tu corazón. Siéntela. Es vida en tu corazón. Deja que la vida entre en tu corazón. Siéntela. Experiméntala. Relájate en ella. Es vida en tu corazón. La sientes. La oscuridad. Y recuerda, esta sensación. En tu corazón. Memorízala. Lentamente. Lentamente. Comienza a hacerte consciente de tu cuerpo. De tu entorno. Y de este tiempo. Cuando estés listo, abre los ojos. Dios. El mío en la muerte. Y de este tiempo. Y de este tiempo. De este tiempo. Y de este tiempo. Excelente. Lentamente. Hay Dios. Y de este momento. Hay Dios. En tu corazón. No fue muy difícil, ¿cierto? Ahora voltea a ver a la persona a tu lado y cuéntale lo que te sucedió. Continúe, ¿qué pasó? Gracias. Gracias. Veamos. A ver, ¿cuántos perdieron? ¿La noción del tiempo y la noción de este espacio? Si el espacio cuántico es un campo invisible que existe más allá del tiempo y espacio, ¿dónde estaban? Si no le prestan atención al cuerpo, ni a la gente en sus vidas, ni a los objetos, ni a las cosas o los lugares, entonces viven en el tiempo en sí. Se están concentrando solo en lo desconocido. Los otros son conocidos. ¿Sí o no? El espacio cuántico existe más allá de los sentidos. No hay nada que ver ahí. Acá hay que ver. Allá no hay nada que oír. Aquí hay que oír. Ahí solo se puede acceder con una conciencia pura, con conciencia del espacio infinito. He estado trabajando los últimos años para lograr que la gente llegue ahí. Porque cuando hablo sobre eso, la gente igual no entiende nada. Voy a saltar la parte de la meditación, la parte creativa. Bueno, esta fue una introducción para enseñar a cambiar las ondas cerebrales. Entonces, si pueden, concéntrense en eso y concéntrense en lo desconocido, no en lo conocido. Todos conocen lo que hay aquí. Donde uno concentra su atención, se concentra la energía. Mientras más logren permanecer en lo desconocido, más posibilidades podrán crear en sus vidas. A ver, ¿sí o no? Entonces, yendo más allá del cuerpo, del entorno, del tiempo, uno se puede conectar con el espacio cuántico. Mientras más se acerquen a él, mayores serán las frecuencias que experimenten. Mayor será la energía. Más cerca estará la libertad y el éxtasis y la bendición. Estamos de acuerdo en que ellas existen como frecuencia ahí, porque todas las posibilidades existen ahí. ¿Sí o no? Además, si lo consiguen, lo sienten y se hacen conscientes de él, manténganse conectados a él para volverse más a él y menos a ustedes. Si lo practican, ahí es donde irá su atención y energía, y entonces podrán conectarse con esa frecuencia. ¿Sí o no? Entonces el cerebro tendrá una agitación y dirá, vaya, eso es energía, es información que no viene de afuera a través de mis sentidos, sino que viene del campo, de donde ocurren descargas. Estas se ven en tomografías. De hecho, podemos ver una. Oh, ahí hay una. Le dije al científico, esto estará muy bueno. Y él, ¿qué quieres decir? Va a ocurrir ahora. Solo mira y observa. ¡Oh, por Dios! La persona se conectó. Ellos saben. Saben cómo suprimir este mecanismo. Cuando pasan a las ondas Teta por aquí, el banco de memoria, lo conocido, la reflexión de todo lo que conocemos en nuestro entorno, todo se apaga. Las ondas de nuestra mente analítica se volvieron Teta. No un poco, no mucho, sino muy, muy Teta. Diez desviaciones estándar fuera de lo normal. Cuando vemos que ocurre esto, sabemos que la fiesta va a comenzar, porque Teta coherente va a llevar a gama. El cuerpo está muy descansado y confiado. Es como un caballo parado en un pastizal, dormido, pero está despierto. Uno está entre dormido y despierto. Pero si uno está consciente y aprende a sintonizar el subconsciente, el cerebro procesará una nueva corriente energética, una corriente de conciencia. Eso pasa en solo un instante. Primero tenemos que llegar hasta la puerta. Pero si comienzan a volver a ponerle atención al cuerpo y a su dolor, entonces se alejan. Si escuchan música pensando en cuánto tiempo durará, la atención estará centrada en el tiempo y no en la música. Si piensan en su trabajo o en lo que cenarán, ya no estarán en el momento presente. Estarán centrando su atención en lo conocido. Es un hábito. Pero si se dan cuenta de esto y continúan practicando y vuelven al espacio, comienzan a forjar un camino entre la mente consciente y la subconsciente. ¿Perdieron la salida? Sí. Perdieron su turno. Vuelven, se concentran y continúan haciendo eso. Tarde o temprano, dejan de volver. Ya lo saben. De pronto comienzan a moverse por una autopista y ahora tienen que crear carriles más anchos porque hay más tráfico. Hay más información que viaja de un lugar a otro. La gente puede cambiar sus ondas cerebrales haciendo esto en 4, 5, 9, 12, 13 segundos. Nos contactó la Universidad Bond, la sección de investigación de la Universidad de Bond en la Costa Dorada de Australia. La analista a cargo de la investigación revisó nuestras tomografías, revisó cientos de ellas. Y lo primero que dijo fue que no podía creer lo rápido que nuestros estudiantes podían cambiar sus ondas cerebrales. Es una habilidad. Es solo una fórmula. Así que practiquenla y se darán cuenta, como muchas otras personas, que de pronto el cuerpo quiere y ustedes sabrán que lo hace. Es el programa. Vuelve al presente. Cuando la gente comienza a meditar, piensan, no puedo meditar. No es que no quieren meditar. O por lo menos, no lo ven como una victoria. Pero están entrenando y volviendo a condicionar el cuerpo. ¿Cuántas personas comenzaron a sentirse agitadas sin razón alguna? Uno comienza a acelerar. Está un poco agitado, un poco frustrado, un poco nervioso, alerta, y luego uno se para. Y uno controla el cuerpo. ¿Cuántas personas sintieron eso? Es una gran victoria. Porque saben qué va a pasar, pero siguen practicando. Lo presienten antes de que ocurra. ¿Y cuántas personas comienzan a decir, bueno, y al final, qué espacio oscuro es ese? ¿De qué rayos estás hablando? Pero se dan cuenta de que piensan y dejan de hacerlo. Paran esa mente analítica. Solo siguen la fórmula. Eso también es una victoria. Si lo hacen una y otra vez, pueden venir a un evento durante el fin de semana. La gente se sienta por horas, y al cuerpo no le gusta eso para nada. Están haciendo otra cosa. La personalidad está vacante. Parecen estatuas. No son nativos de aquí. Así que es necesario practicar, ¿cierto? Todos hicieron muy bien esa pequeña meditación. Vi que muchos lograron llegar allí. Y practicaremos aún más. Cada experiencia los cambiará. Y esa experiencia hará que escuchen la información de manera diferente. Porque habrán cambiado. Entonces, les enseñaremos cómo dar el siguiente paso. Progresivamente se convertirá en un fin de semana genial. ¿Qué les parece? Harán su mayor esfuerzo, ¿cierto? Cuando vengan mañana, contribuirán con el campo en vez de extraer energía de él. Mañana vendrán alegres, deseosos de aprender cosas nuevas y de ponerlas en práctica. Abiertos a nuevas ideas y a dar un paso hacia ellas, ¿sí? Mantengan los ojos abiertos, que las pelotas vienen rápido, no importa. Tardo o temprano las batearán. Tendremos un fin de semana genial. Muchas gracias por venir. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.